Han propuesto entre ayer y hoy 4 o 5 jugadores, entre ellos está Sibón Moreno. Recién llegó el equipo, yo no hablé con Carlos, vamos a hablar con Carlos, vamos a ver si hacemos uso parlamentariamente por la lesión que tuvo Joel Acosta de incorporar a otro jugador más, pero no hay nada definido ni charlado todavía. Recién Crespi decía un jugador que se ponga en la camiseta y juegue, que no necesite tanto preámbulo a la hora de adaptarse. Juan Carlos siempre va un poquito más allá. Dijo que todavía no habló con vos, pero dice él, tiene que venir un jugador... Pero habló con Jesús. Con Jesús Dátalo y que dijo, o Fabián Vargas, tiene que venir uno que se ponga en la camiseta y juegue. Él siempre va más adelante, ¿qué querés? Está bien, está bien, por eso es el vicepresidente. Está bien, pero tiene 10 días de plazo, ¿no? Después del jueves. Sí, hoy firmé la nota para hacer el pedido, así que seguramente vamos a charlar con Carlos, vamos a ver si realmente tenemos la necesidad de hacer esa incorporación y después evaluando lo que acercaron la propuesta, cuál es el más conveniente para Boca y que cuál económico o financieramente también podamos incorporarlo.